Hoy vamos a estudiar los tres tiempos de angustias finales. En este estudio, mis hermanos, vamos a tocar un poquito acerca del estudio que íbamos a tener originalmente en cuanto a la verdad de los días de Noé. Y hoy vamos a estudiar estos tres tiempos de angustias finales. Y quiero decirles, mis hermanos, que según Daniel capítulo 12 y Apocalipsis capítulo 13, el verso 12, el tiempo del fin comenzó cuando se le dio la herida mortal a la bestia. O sea, cuando concluyeron los 1260 años. Dice en la Biblia que la bestia sufrió una herida mortal y esto fue para el 1798. Quiere decir, mis hermanos, que el tiempo del fin comenzó en el 798. Ahora mismo nosotros no estamos en el tiempo del fin. Estamos en el fin del tiempo, que es todo lo contrario. Así que esperamos que estos tres tiempos de angustias tiene que ver con lo que ocurriría a partir del 1798. Ahora, cuando hablamos de angustia, usted sabe, mis hermanos, que el ser humano pasa por angustia. Quizá usted individualmente, al igual que yo, podemos pasar por momentos angustiosos, por momentos difíciles. Ahora, aunque pasemos por momentos difíciles, momentos angustiosos, la palabra de Dios mira que nos dice. En primera de Corintios capítulo 10, verso 13, dice la palabra de Dios. Dios, pero Dios, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir. O sea, que si yo estoy pasando un momento de dificultad, es que Dios sabe que en su nombre, eso yo lo voy a vencer. Muchas veces buscamos excusas. No, que lo que vino a mi vida fue demasiado fuerte y por tanto, como fue muy fuerte, por eso yo caí. Hermanos, el hombre, aparte de Jesús, que fue más ferozmente atacado en esta tierra, fue Job. Y en ningún momento, Job, negó a Dios, si no hizo lo contrario, que Jehová dio, Jobá quitó, y alabado sea el nombre de quién. Alabado sea el nombre de Dios. A veces nosotros, con simplemente, en sábado poncharse la goma del carro, ya nosotros estamos pasando por momentos de dificultades. Entonces, no nos ha venido ninguna tentación que no sea humana, pero aquí dice que Dios no va a permitir que Satanás nos tiente más de lo que nosotros podamos resistir. Y sigue diciendo la palabra de Dios, si no, quedará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis, ¿qué? Soportar. Así que, gloria a Dios, mis hermanos, que nosotros no somos juguetes del enemigo. Ahora, los tres tiempos de angustia finales son los siguientes, mis hermanos, según la Biblia. El primer tiempo de angustia, la Biblia le llama como principios de dolores. El segundo tiempo de angustia lo conocemos como el tiempo de angustia o el pequeño tiempo de angustia. O tiempo de angustia previo. Y el tercer tiempo de angustia es el tiempo de angustia de Jacob. Estos son los tres tiempos de angustia que la humanidad comenzó a vivir a partir del 1798 hasta la segunda venida de Cristo. Ahora, principios de dolores. Este concepto, mis hermanos, de principios de dolores, Jesús lo tomó de la mujer cuando está en proceso de dar a luz. No es que esto apareció, no. Jesús, cuando en Mateo capítulo 24, del 1 en adelante, comienza a hablar, es con este concepto de principios de dolores. Jesús pensó en la mujer cuando está en proceso del embarazo. Quiero decirle, antes de leer esta cita, que cuando la mujer está embarazada, mis hermanos, pasa por dos tipos de dolores. Dos, el primer dolor que llega a la mujer, los que conocen, los médicos le llaman las contracciones. Que son esas pequeñas pulsadas que le está diciendo a la mujer que pronto va a venir, ¿qué? La criatura, el niño. Ahora, una cosa es este primer dolor que son las pulsaciones que le está avisando a la mujer que va a dar a luz. Y otra cosa es el proceso ya del dolor de parto. La mujer sabe, o sea, las mujeres que han tenido hijos saben de lo que le estoy hablando. Pero vamos a ver también, mis hermanos, que no solo la mujer experimenta el dolor de parto, sino que los hombres también, mis hermanos, pueden experimentar lo que la mujer pasa, pero quizás no literalmente, porque la mujer, solo la mujer, sabe lo que pasa al momento de dar a luz su criatura. Entonces, Jesús, decíamos que este concepto de principio de dolores lo tomó de la mujer cuando está en proceso de qué? De dar a luz. En Génesis, capítulo 3, verso 16, es donde todo comienza. Dice aquí Génesis 3, 16. Y a la mujer dijo, en gran manera multiplicaré qué? Tú, dolores de qué? De parto. Con dolor darás a luz a quién? A los hijos. O sea, desde el principio, cuando entró el pecado en la humanidad, parte de la consecuencia del pecado, Jesús entonces multiplica los dolores de la mujer cuando va a dar a luz. En Mateo, capítulo 24, del 6 en adelante, es donde vemos literalmente este concepto de principios de dolores. San Mateo 24, el verso 6 dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Y mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto, ¿qué? Acontezca. Y Jesús dice, pero aún que no es el fin. O sea, que cuando nosotros escuchemos de guerras y rumores de guerras, no nos debemos turbar, porque aún no es el fin. Dice Jesús aquí. Ahora, una cosa es lo que leímos y otra cosa es lo que continúa. Ahora, en el verso 7 de San Mateo 24, Jesús entonces continúa ampliando esto del verso 6. Y ahora aquí leemos en el verso 7 de San Mateo 24, porque se levantará, ¿qué? Nación contra nación y reino contra reino. Habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Y dice el verso 8, y todo esto será, ¿qué? Principios de dolores. Esos principios de dolores no es lo mismo, pero aún no es el fin. Cuando Jesús habla de rumores de guerras y de guerras, Jesús dice que no es el fin. Ahora, cuando Él habla de nación contra nación, reino contra reino, pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares, Él no dice que no es el fin, sino que dice que todo esto es principios de dolores. Los principios de dolores, mis hermanos, como les decía, comenzaron a partir del 1798, cuando se cumplieron los 1260 años. También, mis hermanos, en primera de Tesanolicenses, capítulo 5, del 1 al 5, volvemos a encontrar otra vez este concepto de principios de dolores. Y vamos a ver, mis hermanos, algunas profecías que tienen que ver con principios de dolores. Dice, primera de Tesanolicenses, capítulo 5, acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, que os os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos, ¿qué? Destrucción repentina. Y esa destrucción repentina, dice aquí, como los dolores de la mujer, ¿cómo? En cinta y no escaparán. Y sigue diciendo la palabra de Dios, pero vosotros, hermanos, no estáis en tiniebla para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de la luz, hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. O sea, que cuando venga la destrucción repentina, va a ser como los dolores de la mujer, como embarazada, y no escaparán. También, mis hermanos, como les decía el hombre, también puede sentir dolores de parto. Y aquí tenemos que Isaías, capítulo 21, verso 3, dice, Por esta razón, mis lomos están llenos de angustia. O sea, el dolor de parto es una angustia que el ser humano experimenta, tanto la mujer como el hombre. Pero aquí dice, después que mis lomos están llenos de angustia, dice, Dolores se han apoderado de mí como dolores de la mujer, ¿cómo? De parto, o sea, que lo que la mujer experimenta, aquí Isaías también lo estaba como, experimentando, lo estaba viviendo. No literalmente, pero estaba sintiendo esa molestia quizás que la mujer siente. Y dice aquí, después, la parte final, estoy tan confundido que no oigo tan aterrado que no veo. O sea, la dificultad que estaba pasando el profeta, era tan fuerte que él no oía, ni tampoco, ¿qué? Podía ver. También, otro texto, es el apóstol Pablo, en Gálatas, capítulo 4, del 19 al 20, dice el apóstol Pablo, Ejitos míos, por quienes vuelvo a sufrir, ¿qué? Dolores, ¿de qué? De parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. O sea, Pablo pasaba dificultad, o sea, él sentía angustia hasta que sus hermanos logren lo que Dios había puesto en él que debían lograr, que eran personas maduras en la fe. Y dice aquí, después que él dice, hasta que Cristo sea formado en vosotros, Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. O sea, esas personas tenían al apóstol Pablo en angustia porque todavía no habían madurado, no habían alcanzado lo que Jesús quería formar en ellos. Como les decía, mis hermanos, en principio de dolores tenemos seis puntos importantes, que es nación contra nación, reino contra reino, pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares, los días de Sodoma y Gomorra y los días de Noé. Estos seis puntos, mis hermanos, en la profecía tienen que ver exclusivamente con principios de dolores. Ahora, rápidamente, nosotros podemos ver, mis hermanos, en principio de dolores, nación contra nación. Aquí vemos, usted podrá verlo. En la Primera Guerra Mundial murieron, mira, 83 millones de personas. O sea, que la profecía por Jesús se ha ido cumpliendo en su totalidad porque en la Primera Guerra Mundial, en la Primera Guerra Mundial murieron 83 millones de personas. En la Segunda Guerra Mundial murieron, ¿cuántos millones? 60 millones. En la Guerra del Opio, 55 millones. En las invasiones mongolas, 50 millones. En la guerra actual de Rusia e Ucrania, mira cuántos muertos ya van. ¿Un millón cuánto? 80 mil. Y en la guerra de Israel y Palestina, que nosotros la estamos experimentando también, han muerto 100 mil personas. Esto es parte, mis hermanos, de principio de qué? De dolores. Pero también mirábamos en principio de dolores, ¿qué iba a haber qué? Pestilencias, pestes. Y mira lo que estamos mirando, mis hermanos. La virgüela, mira cuántas personas han matado, 300 millones. O sea que las guerras, no se compara a lo que la peste ha matado, simplemente 300 millones de personas, la virgüela. También tenemos que el sarampión ha matado 200 millones de personas. Las pestes bubónicas, 150 millones. La hepatitis B, una enfermedad muy común, mira cuántas personas han matado, 60 millones. Y así, mis hermanos, la gripe española, 50 millones, 50 millones, que esta enfermedad la tuvimos nosotros hace como 6 o 7 años. El antra, el H1N1 ha matado 50 millones. El SID, el VIH, 39 millones. Y el coronavirus, que todavía lo estamos viviendo, mira cuántas personas han matado. 7 millones, 11 mil personas han matado el coronavirus. O sea, que de todas las pestes que han venido, podríamos decir que el coronavirus, ¿qué es? No es nada comparado a lo que ha vivido la humanidad. También tenemos que habrá, ¿qué? Hambres. Y mira qué ha pasado con el hambre, muerte por hambre. Aquí dice, una persona muere de hambre, ¿cada qué tiempo? Cada cuatro segundos. O sea que, uno, dos, tres, cuatro, ya acaba de morir una persona. Cada cuatro segundos muere una persona de hambre. Según organizaciones humanitarias en todo el mundo, mueren, escuchen bien, dos millones ochocientos mil niños al año por causas que tienen que ver con la disnutrición. O sea, estas muertes, aunque aquí hay abundancia de todo, pero cada cuatro segundos muere un niño, una persona de hambre. O sea, que la profecía de Jesús se han ido cumpliendo, ¿cómo? Al pie de la letra. También, ¿qué decíamos? En principio de dolores, terremotos en diferentes lugares. Aquí tenemos que un terremoto dura cada vez, ¿qué tiempo? Un minuto. O sea, los terremotos ocurren en menos de un minuto. Y mira que tenemos en China, este terremoto de China, mira cuántas personas murieron, ochocientos treinta mil. O sea, en menos de un minuto en China murieron ochocientos treinta mil. También otro terremoto más en China, pero aquí este nombre, doscientos cincuenta mil. En Siria, otro terremoto, doscientos treinta mil. Estamos hablando, mis hermanos, muertes de personas en menos de qué tiempo? De un minuto. Así estamos mirando en Indonesia, doscientos treinta mil de estos terremotos. El terremoto de Haití, que es un terremoto que nosotros pudimos experimentar, lo de República Dominicana, mató doscientos veintidós mil personas. En Irán, otro terremoto de doscientos mil. Y así, mis hermanos, sucesivamente en cuanto a los terremotos. Estos son los lugares donde han ocurrido más terremotos en la historia de la humanidad. Todos estos puntos rojos y vemos que en el área de Asia y Europa es donde más muertes han surgido por medio de los terremotos. Pero también la Biblia dice que serán como los días de quién? De Sodoma y Gomorra. Dice Lucas diecisiete. Así mismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y lo destruyó a cuantos? A todos y dice aquí, así será la venida del Hijo del Hombre cuando se manifieste. Ahora, qué pasó en los días de Sodoma y Gomorra, mis hermanos? Génesis diecinueve verso cuatro dice, pero antes de que se acostasen, rodearon la ciudad los hombres. Pero antes de que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad. Los varones de Sodoma, todo el pueblo, junto, desde el más joven hasta el más que? Hasta el más viejo. O sea que el jovencito, el niño más pequeño y el más adulto, llamaron a Lot y dijeron, dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalo para que lo conozcamos. O sea que el más pequeño de la ciudad, al igual que los adultos, fueron a la casa de Lot, ¿para qué? Para convivir con estos varones. Aquí vemos, mis hermanos, actualmente todos los países que han aprobado el matrimonio de un mismo sexo. O sea que también Sodoma y Gomorra, en nuestros días, que tiene que ver con principios de dolores, se ha estado, ¿qué? Cumpliendo. Aquí vemos una pequeña lista. Países Bajos, Bérgica, Canadá, España, Sudáfrica, Noruega, Suecia, Argentina, Irlanda, Portugal, Dinamarca, Brasil, Inglaterra, Gales, Francia, Nueva Zelanda, Uruguay. O sea, todos estos países, Costa Rica, Ecuador, Irlanda del Norte, Chile, Cuba, México, Eslovenia. O sea, todos estos países ya han aprobado el matrimonio de un mismo sexo. Quiere decir que esta profecía, ¿cómo está, mis hermanos? Esta profecía también se ha cumplido, pero también habíamos dicho que principios de dolores tienen que ver con los días de Noé. Y aquí nos decía, como fueron los días de Noé, así también serán los días del Hijo del Hombre. Comía, vendían, casaban, se daban el casamiento hasta que el día que entró Noé en el arca, vino el diluvio y lo destruyó a ¿cuántos? A todos, a todos. O sea, que la humanidad va a seguir viviendo en su estado normal y de repente va a venir la destrucción. Pero ¿qué pasó en los días de Noé? Aquí dice en la Biblia, vio Jehová que la maldad de los hombres en la tierra, ¿cómo era? Era mucha y que todo designio del pensamiento del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. O sea, que los seres humanos en ese tiempo solo pensaban en cosas malas y por tanto, ¿qué hacían? Cosas malas, porque la Biblia dice que de la abundancia del corazón, ¿qué? Habla la boca. O sea, lo que yo tengo en mi mente, eso yo reproduzco y aquí dice Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón Y dije Jehová, rearé de la faz de la tierra a los hombres que he creado Desde el hombre hasta la bestia, hasta el rectilio y las aves de los cielos Porque me arrepiento ¿de qué? O sea, que Dios diga que se arrepiente de haber creado al hombre Porque el hombre, ¿cómo estaba? En una condición que se había ido muy lejos de Dios Y cómo está ahora mismo la violencia Ahora mismo a las personas o a una persona le quitan la vida Simplemente por un celular Simplemente por un parqueo Y por cualquier cosa sencilla Ya al ser humano le quitan la vida Hay personas que roban muchas veces Las personas que son asaltadas Le entregan sus pertenencias Y a pesar de entregar ¿Sabe qué hacen estos ladrones? También los matan O sea, que la violencia Ha alcanzado prácticamente a los días de qué Los días De Noé Ahora Lo interesante de todo esto Es que cuando la mujer Aquí tenemos según Juan 16, 21 Aquí dice Cuando la mujer está por dar luz ¿Tiene qué? ¿Qué tiene la mujer? Aflicción ¿Por qué ha llegado qué? Su hora Pero cuando da luz al niño Ya no se acuerda de la angustia ¿Qué pasó mis hermanos? Aquí lo está escribiendo No se acuerda de la angustia Por la alegría De que un niño Ha nacido ¿Dónde? En el mundo O sea, que cuando la madre Cuando escucha La voz del niño llorar Eso que sufrió ¿Qué pasa? Se desvanece No lo siente Eso mismo va a pasar con nosotros Mis hermanos Cuando nosotros Veamos que Cristo Viene en las nubes de los cielos Que nos vayamos con Él A reinar por la eternidad Toda la angustia Que pasamos en esta tierra Que va a pasar con ella Todo eso se nos va a olvidar Porque por fin Habríamos logrado Lo que nosotros Habíamos deseado Que es la vida eterna Que es vivir con Cristo Por los siglos de los siglos Segundo tiempo de angustia Segundo tiempo de angustia ¿Cómo se llamaba? Tiempo de angustia ¿Qué? Previo Hermanos Vamos a notar Que cada Transición De cada tiempo de angustia La dificultad se va a ir aumentando Como la Biblia dice Que las cosas Irán de mar en peor Cuando vayamos pasando De un tiempo de angustia A otro Las cosas en esta tierra Se van a ir poniendo Más difíciles Y los hijos de Dios Van a experimentar Momentos más angustiosos todavía Ahora En el tiempo de angustia previo Mis hermanos Se va a cumplir San Mateo capítulo 24 9 y 10 Y nos dice En la palabra de Dios Ya cuando estemos En el proceso Del tiempo de angustia Previo Aquí dice Entonces ¿Qué va a pasar? Os entregarán ¿A qué? A tribulación ¿Quién es que nos va a entregar A tribulación? Hermanos Quienes nos van a entregar A tribulación Va a ser Lamentablemente Nuestros propios hermanos Aquí dice Os entregarán A tribulación Y os Matarán Y seréis Aborrecidos Por todos Por todas las gentes Por causa De mi nombre Y dice el verso 10 Muchos Tropezarán Entonces Y se entregarán Unos a otros Y unos a otros ¿Qué? Se aborrecerán Hermanos En este periodo De tiempo En el tiempo De angustia Previo Es Donde se va a completar El número De los mártires Según Apocalipsis Capítulo 6 El verso Los versos 9 y 10 Dice Aclaman A gran voz Diciendo Hasta cuando Señor Santo y Verdadero No juzgas Y vengas Nuestra sangre En los que moran En la tierra Y se les Y se les Dijeron Y se le dieron Vestiduras Blanca Y se les Dijo Es Se les Dijo Que descansen Todavía un poco De tiempo ¿Hasta cuándo? Hasta Que se Completara El número De sus Consiervos Sus hermanos Que también Habrían de ¿Qué? De habían De ser muertos ¿Cómo Quiénes? Como ellos O sea Que en el tiempo De angustia Previo Hermanos Se va a Completar El número De los Mártires Yo estuve Hablando Con un Hermano Y él Me decía Que los Mártires Que van A morir En el tiempo De angustia Previo No van A ser Adventistas No van A ser Personas Que conocieron La verdad Presente Que esos Mártires Serán De las Otras Religiones Y yo le dije Mi hermano Yo creo que usted Está equivocado Porque una persona Que no conoce De Dios ¿Por qué Tiene que ser Un mártir? Ahora ¿Cómo yo le pude Mostrar a él Que no es así? Aquí dicen Amarillo Mis hermanos Hasta Que se Completara El número ¿De quiénes? De sus Consiervos Esa palabra No la No la Olviden Consiervos Y sus Hermanos Que habían De ser Muertos O sea Según el Texto Lo que Iban a ser Muertos Eran sus Consiervos Y sus Hermanos Ahora ¿Quiénes son Sus Consiervos Y sus Hermanos? Si nosotros Leemos Apocalipsis 19 10 Que lo leemos Muchas veces Para mostrar El espíritu De profecía Dice aquí Me postré A sus Pies ¿Para qué? Para adorarle Y él me dijo Mira No lo hagas Yo soy ¿Qué? Mis hermanos Yo soy Consiervo Tuyo O sea Que el ángel Está diciendo Que él Era consiervo ¿De quién? Del apóstol Juan Que se le está Revelando La Apocalipsis Pero no solamente Dice Que él es Consiervo De él Si no Dice aquí Y de tus Hermanos Que retienen El que El testimonio De Jesús Adora a Dios Y el testimonio De Jesús Porque el testimonio De Jesús Es el espíritu De profecía O sea Que los hermanos Que también Eran consiervos Eran Los que tenían El testimonio De Jesús ¿Y quiénes Somos Los que tenemos El testimonio De Jesús? Nosotros Y si nosotros Tenemos El testimonio De Jesús Que somos Los consiervos Somos Entonces Los que Vamos Vamos A completar El número De los Mártires Ahora ¿Para qué Tendremos Que ser Mártires? Hermanos Tendremos Que ser Mártires Porque por Medio De nuestra Muerte Aparte De predicar El mensaje Del tercer Ángel Y del cuarto Ángel Nuestra Vida Va a servir De testimonio Para muchos Que están En Babilonia Puedan Salir E huir Con nosotros A las Montañas Evento De los Últimos Días La página 147 En cuanto Al tiempo De angustia Previo Dice El comienzo Del tiempo De angustia Aquí dice Mencionado Entonces No se Refiere Al tiempo De angustia Cuando comenzará A ser Derramada Las plagas O sea Este tiempo Mis hermanos No es el tiempo De angustia De Jacob Sino el tiempo De angustia Previo Entonces Aquí dice El comienzo Del tiempo De angustia Mencionado Entonces No se Refiere Al tiempo Cuando comenzarán A ser derramada Las plagas Sino Un corto Período Precisamente Antes De que Caigan Mientras Cristo Está ¿Dónde? En el Santuario Celestial O sea Que mientras Cristo Todavía Está Intercediendo Ese Pequeño Corto Período De Tiempo Nosotros Aquí Lo vamos A estar Experimentando Y ¿Qué va A pasar En ese Pequeño Corto Tiempo De angustia Seguimos Leyendo Aquí Leyendo En ese Tiempo Cuando Se Este Por Cuando Este Terminando La obra De salvación Vendrá Aflicción Sobre la Tierra Y Las Naciones Se Airarán Aunque Serán Mantenidas En jaque Para Que No Impidan La Realización De la Obra Del ¿Qué? Del Tercer Ángel O sea A pesar De que Vamos A Sufrir Persecuciones En ese Tiempo Serán Mantenidas Todavía En jaque Porque Debe Completarse El mensaje Del Tercer Ángel Y Debe Sacarse Las Personas Que Aún Están En Babilonia Y Sigue Diciendo Primero Se Escrito La Página 33 Y 34 Mira Que Más Va A Ocurrir En ese Pequeño Período De Tiempo En el Tiempo De Angustia Previo Dice Aquí Vi Que Dios Tenía Hijos Que No Reconocen Ni Guardan El Sábado ¿Cuáles Son esos Higos Mis Hermanos? Son Los Que Están En Babilonia Son Los Que Están En Esas Iglesias Que Todavía No Conocen De Dios Que No Guardan El Sábado Y Aquí Dice No Han Rechazado La Luz Referente A Él Y Dice Aquí Al Empezar El Tiempo De Angustia Fuimos Que Enchido Del Espíritu Santo O sea Que El Derramamiento Del Espíritu Santo Va A Ocurrir En El Tiempo De Angustia Previo No Ahora En Principios De Dolores Y Sigue Aquí Diciendo Cuando Salimos A Proclamar Más Plenamente El Que El Sábado Esto Mira que va a pasar Mis hermanos Esto Enfureció A las Otras Iglesias Y a Quienes Más A Quienes Quienes Son los Adventistas Nominales Son Aquellos Adventistas Que son Adventistas De Nombre Que Tú Lo Ves Que Muy Bien En Su Iglesia Pero No Tienen A Dios En Su Corazón Y Aquí Dice Que En Ese Periodo De Tiempo Cuando Se Derrame El Espíritu Santo Que Salgamos A Predicar El Mensaje Del Tercer Ángel Esto No Solo Va a Enfurecer A Las Iglesias Sino A Estos Adventistas Y Y Estos Adventistas Mis Hermanos Quienes Nos Van A Entregar A Las Autoridades Y Aquí Sigue Diciendo Esto Influenció A Las Iglesias A Los Adventistas Nominales Pues No Podían Refutar La Verdad Sabática Y Entonces Todos Los Escogidos De Dios Comprendieron Comprendiendo Claramente Que Poseíamos La Verdad Salieron A Que Salieron Y Sufrieron Las Persecuciones Con Quien Con Nosotros O sea Que Cuando Nosotros Saquemos El Pueblo De Dios Que Está En Babilonia El Mensaje Del Cuarto Ángel Este Pueblo De Dios Que Está Ahí Aún Va A Salir Y Va Sufrir Persecuciones Con Quien Va Sufrir Persecución Con Nosotros Y aquí Dice Vi Guerra Hambre Pestilencia Y Grandísima Confusión En la Tierra O sea Que Lo que Vimos En Principio De Dolores Ahora Lo vamos A ver En el Tiempo De Angustia Previo Pero Más Incrementado Y Dice Aquí Los Impíos Pensaron Que Nosotros Habíamos Acarreado El Castigo Sobre Ellos O sea Todo Lo que Va Estar Pasando En Ese Momento Que Van A Caer Las Siete Trompetas Mis Hermanos Ustedes Saben Que Estas Siete Trompetas Son Plagas Que Van A Venir A La Humanidad Ellos Van A Pensar Que Es Por Nos Nos Están Ocurriendo Estas Cosas Porque Usted Sabe Mis Hermanos Que En Ese Momento Se Va A Poner La Marca De La Bestia O La Ley Dominical Nacional Solo Los Estados Unidos Y Quienes No Nos Vamos A Someter A A A La Marca De La Bestia En La Frente O En Las Manos Vamos A Ser Perseguidos Pero Como Vamos A Ser Perseguidos Ellos Entonces Nos Van A Denunciar Porque Eso Que Está Ocurriendo En La Humanidad Es Porque Nosotros Que No Queremos Aceptar El Domingo Como Día De Reposo Y Aquí Sigue Diciendo Pensaron Que Nosotros Habíamos Acarriado El Castigo Sobre Ellos Y Se Reunieron En Consejo Para Reaernos De Que De La Tierra Después De Eso Es Que Se Da El Decreto De Muerte Mis Hermanos Reaernos De La Tierra Creyendo Que Así Cesarían Lo Que Lo Que Va Estar Pasando La Humanidad Todo Esto Va A Ocurrir En Ese Pequeño Periodo De Tiempo Ahí Donde Se Cumple Apocalipsis Capítulo Diecio Del Uno Al Cinco Y El Verso Cuatro Dice Salid De Ella Pueblo Mío Para Que No Sean Partícipe De Sus Pecados Y Recibáis De Parte De Dios Sus Plagas O Sea Que Después Del Tiempo De Angustia Previo Que Se Va A Pasar Luego Entonces Al Tiempo De Angustia De Jacob En El Tiempo De Angustia De Jacob Es Cuando Comenzarían A Caer Las Siete Postreras Plagas Otra Previo Para Pasar El Tiempo De Angustia De Jacob Aquí Dice Lo Mejor Que Podemos Hacer Es Estar Estrechamente En Comunión Con Dios Y Así Él Quiere Permitir Que Seamos Mártires Por Causa De La Verdad Esto Puede Ser En Medio De Traer Muchos Otros A La Verdad O Sea Si Dios Permite Que Para Ese Tiempo Yo Sea Mártir Es Con El Propósito De Que Otros Van A Salvarse Por Medio De Que Por Medio De Mi Muerte Y Sigue Diciendo Muchos Serán Encarcelados Muchos Para Salvar Sus Vidas Huirán Por Tanto De Las Grandes Ciudades Como De Las Poblaciones Pequeñas Y Muchos Serán Que Mártires Por Causa De Cristo Al Permanecer Firme En Favor De Que En Favor De La Verdad Porque Nosotros Daríamos Nuestras Vidas En En Ese Momento Y Ahora Quizás No Las Damos Si Vivimos Esto Porque En Ese Momento Mis Hermanos Al Igual Que Los Disípulos Después Del Derramamiento Del Espíritu Santo Estuvieron Dispuestos A Dar Sus Vidas Así Nosotros Vamos A Estar Dispuestos A Dar Nuestras Vidas Después De Recibir La Lluvia Tardía Cuando A Pedro Se Le Dijo Que Tú Eres Uno De Ellos Que Hizo Pedro Lo negó Jesús Cuantas Vecas Tres Veces Pero En Ese Momento Pedro No Había Recibido El Derramamiento Del Espíritu Santo Ahora Después Que Pedro Recibió El Derramamiento Del Espíritu Santo Que Le Tocó Ser Crucificado Que Dijo Pedro Yo No Soy Osea Vemos La Diferencia Cuando Tenemos Al Espíritu Santo En Nuestra Vida Y Cuando No Tenemos El Espíritu Santo Y Aquí Dice Esta Prueba Que Nosotros Vamos A Pasar En El Tiempo De Angustia Previo Dice Carta 11 Del 1890 El Señor Me Ha Mostrado Claramente Que La Imagen De La Bestia Será Formada Antes De Que Termine El Tiempo De Gracia Osea Que La Ley Dominical Se Va A Poner Primero Nacional Y Dice Aquí Será Formada Antes De Que Termine El Tiempo De Gracia Porque Constituirá La Gran Prueba Para Que El Pueblo De Dios Para El Pueblo De Dios Por Medio Del Cual Recibirá El Destino De Cada Uno Esta Es La Gran Prueba Que Deberán Enfrentar Los Hijos De Dios Antes De Ser Que Hermanos Para Tu Recibir El Sello De Dios Primero Tu Tienes Que Pasar La Prueba De La Marca De La Bestia Que Es La Ley Dominical Una Vez Tu Pasa Esta Prueba Que Tu No Aceptes La Marca De La Bestia En La Frente O En Tus Manos Entonces Que Va A Pasar Contigo Va A Recibir El Que El Sello De Dios Y Ya Puede Entrar Al Tiempo De Angustia De Jacob Porque En El Tiempo De Angustia De Jacob Mis Hermanos No Se Va A Experimentar Muerte Aquí Dice Todos Los Que Muestran Lealtad A Dios En Obedienza A Su Ley No Aceptando Un Día De Reposo Falso Alistarán Bajo La Bandera Del Gran Dios Jehová Y Recibirán El Sello De Dios Viviente O sea Después De Pasar La Prueba Los Que Reciban El Domingo Como Día De Reposo Recibirán Entonces La Que La Marca De La Bestia Mientras Yo No Permito Que Se Me Ponga La Marca De La Bestia En La Frente Yo Recibo Entonces El Sello De Dios Y Los Otros Entonces Recibiríamos La Marca De La Bestia Como Va A Concluir El Tiempo De Angustia Previo Aquí Dice Mensaje Selecto Tomo 2 La Página 436 Todos Los Que No Se Sometan A Los Decretos Todos Los Que No Se Sometan A Los Decretos De Los Concilios Como Nacionales Y Obedezcan Las Leyes Como Nacionales Aquí Está Hablando De La Ley Dominical Nacional Nacionales Que Se Ordenan Exaltar Que Día El Día De Reposo Instituido Por El Hombre De Pecado Que Es El Papado Por Encima Del Día Santo De Dios Sentirán No Solamente El Poder Opresivo Del Papado Sino También El Del Mundo Protestante Que Es La Imagen De La Bestia O Sea Que Se Va Unir El Catolicismo El Protestantismo Y El Espiritismo Apóstata Se Va Unir Al Poder Civil Para Poner Primero Leyes Nacionales Solo En Los Estados Unidos Luego Es Que Entonces Se Va Pasar Universalmente El Decreto De Muerte Así Que Nosotros Mis Hermanos Debemos Estar Preparado Porque Ya Nosotros Estamos Seguros Que Estamos En La Transición Del Tiempo Del Principio De Dolores Al Tiempo De Angustia Previo Estamos En Esa Transición Ahora Que Nosotros Debemos Ser Preparados O Preparar Nuestras Vasijas Para Recibir La Lluvia Tardía Dar El Fuerte Pregón Sacar El Pueblo De Dios Que Está En Babilonia Huir A Los Montes Y Esperar A Jesús Para Que Nos Pueda Llevar Con Él Último Tiempo De Angustia El Tiempo De Angustia De Jacob Jacob Tuvo Cuanta Angustia Mis Hermanos Que Dice Aquí Día Sur Jacob Tuvo Dos Tipos De Angustia Así Como La Mujer Tuvo O Tiene Dos Tipos De Dolores Jacob También Tuvo Dos Tipos De Angustia Cuáles Cuáles Son Esos Dos Tipos De Angustia Jacob La Angustia Por El Temor De Su Hermano Lo Matar O sea Cuando Jacob Ve Que Su Hermano Viene Con 400 Hombres Hacia Él Para Matarlo Tuvo Una Angustia Tuvo Miedo Y El Miedo Que Tenía Era De Perder Que Su Vida Porque Su Hermano Venía Contra Atacar Contra Él Venía Contra Pero El Otro Tipo De Angustia Que Tenía Jacob Era Que Todavía No Había Sido Perdonado Jacob Todavía Como Se Le Llamaba Engañador Porque El Nombre De Jacob Que Significaba Usurpador Engañador Entonces Jacob En ese Momento Tenía Temor A Su Hermano Pero También Todavía No Había Sido Perdonado Y Es Por Eso Que Él Después Entonces Lucha Con El Ángel Y Aquí Dice Jeremías 37 A Cuán Grande Es Aquel Día Tanto Que No Hay Otro Semejante A Él Tiempo De Angustia ¿Para Quién? Para Jacob Pero De Ella Será Librado Que Eso Lo Confirma También Daniel Capítulo 12 Verso 1 En En Aquel Tiempo Se Levantará Miguel El Gran Príncipe Que Está De Parte De Los Higos De Tu Pueblo Y Será Tiempo De Angustia Cual Nunca Fue Desde Que Hubo Gente Hasta Entonces Pero En Aquel Tiempo Será Librados Tu Pueblo Todo Lo Que Estén Escrito ¿Dónde? En El Libro O Sea Que El Tiempo De Angustia De Jacob Mis Hermanos Será Un Tiempo De Angustia Que La Humanidad Todavía No Lo Ha Experimentado En Ese Tiempo Mis Hermanos La Gracia Va Estar Retirada En Ese Tiempo Ya Nadie Podá Salvarse Pero Los Salvos Tampoco Se Perderán Nadie Ningún Salvado Experimentará La Muerte Historia De Historia De La Redención El Capítulo 13 Dice Jacob Y Esaú Representan Dos Clases El Primero O sea Jacob Los Justos Y El Segundo Esaú Los Impíos La Angustia Que Jacob Experimentó Cuando Esaú Marchaba Marchaba Contra Contra Él Quiere Decir Aquí Con Sus Cuatro cientos Hombres Representa La Angustia Que Experimentarán Los Justos Cuando Se Promulgue El Decreto De Muerte Usted Está Entendiendo Mis Hermanos Que La Angustia Que Tuvo Jacob Cuando Su Hermano Lo Venía A Matar Es Lo Mismo Que Los Justos Van A Sentir Cuando Se Ponga El Decreto De Muerte Que Seamos Perseguidos Para Ser Matados Ahora Aquí Sigue Diciendo Cuando Los Justos Se Promulgue El Decreto De Muerte Contra Ellos Inmediatamente Antes De La Venida De Cristo O sea Que El Decreto De Muerte A Los Hijos De Dios Va A Ocurrir En El Tiempo De Angustia De Jacob Cuando Los Impíos Se Reúnan Alrededor Se Llenarán De Angustia Pues Al Igual Que Jacob No Podrán Ver La Salvación Para Sus Vidas El Ángel Se Puso Delante Del Patriarca Y Este Hació Aquel Y Luchó Con Él Toda La Noche Así También Los Justos En Su Momento De Prueba Y Angustia Lucharán En Oración Con Dios Como Jacob Luchó Con El Ángel O sea Que Lo Mismo Que Experimentó Jacob Lo Vamos A Experimentar Nosotros En El Tiempo Del Fin Porque Nosotros Debemos Estar Seguros De Que No Tenemos Pecados En El Santuario Y Por Eso Así Como Jacob Luchó Con El Ángel Nosotros Lucharemos Para Que Dios Nos De La Victoria Y No Pequemos Más El Patriarca En Su Angustia Oró Toda La Noche Para Verse Libre De Su Hermano Su Aúd Los Justos En Su Angustia Mental Clamarán A Dios Día Y Noche Para Verse Libre De La Mano De Los Impíos Que Los Rodearán O sea Que Nosotros Mis Hermanos Experimentaremos Lo Mismo Que Experimentó Jacob En Ese Momento Y Aquí Dice Historia Del Patriarca Si Profeta El Capítulo 18 Cuando Cristo Acabe Su Obra De Mediadora A Favor De Los Hombres Entonces Empezará El Tiempo De Aflicción O sea Este Tiempo De Angustia De Jacob Mis Hermanos Es Cuando Jesús En El Santuario Celestial Dice Hecho Está Y Ahí Se Cumple Apocalipsis Capítulo 22 El Verso 11 Que Dice Entonces Aquí Dice El Injusto Sea Injusto Todavía El Sucio En Sucio Todavía Y El Que Es Justo Sea Todavía Justificado El Santo Sea Santificado Todavía O sea Se Cumple Apocalipsis Capítulo 22 Verso 11 Y Ahí Es Donde Entonces Mis Hermanos Comienzan A Caer Las Siete Postreras Plagas Apocalipsis 15 1 Dice Vi En El Cielo Otra Señal Grande Y Admirable Siete Ángeles Que Tenían Las Siete Plagas Postreras Porque En Ella Estaba Consumida Que La Ira De Dios Se Cumple Apocalipsis 10 15 1 Pero También Se Cumple Apocalipsis 16 1 Que Habla De Lo Mismo De Las Copas Hoy Una Gran Vos Que Decía Desde El Templo Del Del Templo A Los Siete Ángeles Ir Y Derramar Sobre La Tierra Las Siete Copas De La Ira De Dios En Este Tiempo Mis Hermanos Es Donde Se Va A Sufrir Esta Angustia Cual Nunca Hubo Desde Desde Que Hubo Gente Hasta Entonces Terminamos Con Tres Textos Más Primero Primero Se Escrito La Página 36 Mira Que Dicen Mis Hermanos Vi Que Los Cuatro Ángeles Iban A Retener Los Vientos Mientras No Estuviese Hecha La Obra De Jesús En El Santuario O Sea Que Mientras Jesús Est En El Santuario Los Vientos Están Siendo Retenidos Y Que Entonces Caerían Las Siete Postreras Plagas Estas Enfurecieron A Los Malvados Contra Los Justos O Sea Las Siete Postreras Plagas Pues Los Primeros Pensaron Que Habían Atraído Los Juizos De Dios Sobre Ellos Y Que Si Podían Reaernos De La Tierra La Plaga Que Pasaría Con Ellas Se Detendrían O sea Ellos Entendían Según La Enseñanza Que Recibieron Que Lo Que Va A Ocurrir A La Humanidad Es Porque Nosotros No Hemos Aceptado La Marca De La Bestia El Domingo Como Día De Reposo O sea Que Si Ellos Nos Eliminan De La Tierra Entonces La Plaga Cesar Y Dejarían De Pasar Esa Aflicción Y Dice Aquí Entonces Se Promulgó Un Decreto Para Matar A Los Santos Lo Cual Hizo Clamar Día Y Noche Por Su Libramiento Esto Fue Fue Tiempo De Angustia De Jacob Y La Pregunta Es La Siguiente Estamos Nosotros Preparados Para Ese Momento Porque En ese Periodo De Tiempo Hermanos Es Donde Va Venir La Gran Tribulación A La Tierra Pero Lo Interesante Mis Hermanos Es Que Después Que Todo Esto Ocurra Entonces Jesús Va Aparecer En Las Nubes De Los Cielos Aquí Tenemos Algunos Eventos Y Terminamos Con Esto Algunos Eventos Finales En Su Orden Primero Ahora Mismo Nosotros Estamos Pasando Por Lo Que Se Llama Sarandeo Ahora Mismo La Iglesia Está Siendo Sarandeada Luego Del Sarandeo Mis Hermanos Vamos A Experimentar El Reavivamiento Y La Reforma Una Vez Experimentemos El Reavivamiento Y La Reforma Que Seamos Personas Reformadas Que Dice Aquí Va A Caer Entonces La Lluvia Tardía Una Vez Caiga La Lluvia Tardía De Nosotros El Derramamiento Del Espíritu Santo Saldremos A Dar El Fuerte Clamor O El Fuerte Pregón O El Mensaje Del Ser Ángel Junto El Mensaje Del Cuarto Ángel Luego Entonces Esto Lo Vamos A Hacer En El Tiempo De Angustia Previo Se Pone La Ley Dominical Nacional Luego Se Pone Entonces La Ley Dominical Universal Se Pone El Decreto De Muerte Universal Se Cierra La Gracia Y Luego Caen Entonces Después De Cerrarse La Gracia Las Siete Postreras Plagas Y Una Vez Concluyan Las Siete Postreras Plaga Jesús Viene Por Cada Uno De Nosotros En Su Segunda Venida Quiero Leerles San Mateo 24 Lo Que Fue Nuestra Lectura Bíblica Para Finalizar Dice San Mateo 24 El Verso 42 Velad Pues Porque No Sabéis A Que Hora Ha De Venir Vuestro Señor Pero Sabed Esto Que Si El Padre De Familia Supiera Que Hora Ha De Venir El Ladrón Velaría Y No Dejaría Minar Su Casa Y Dice El Verso 44 Por Tanto También Vosotros Estad Preparados Porque El Hijo Del Hombre Vendrá A la Hora Que No Penséis Hermanos Que Dios Nos Nos Puede Ayudar A que Nosotros Nos Preparemos A que Nosotros Estemos Listos No Solo Para La Segunda Venida Sino Para Que El Espíritu Santo Pueda Ser Derramado En Nuestras Vidas Porque Si El Espíritu Santo No Es Derramado En Nosotros Nosotros Entonces No Podríamos Dar El Puente Clamor No Podríamos Predicar El Mensaje Del Tercer Ángel Y Por Lo Tanto No Podríamos Sacar El Pueblo De Dios Que Aún Está En Babilonia Que Dios Nos Pueda Ayudar Hermanos A Ser Personas Fieles Sabemos Que Fallamos A Dios Constantemente Pero Pidamos A Dios En Oración Que Nos De La Fuerza Que Nos De La Fortaleza Para Nosotros Estar Preparados Para Recibirle A Él Por Segunda Vez Que Dios Pueda Bendecirnos Grandemente Mis Hermanos Y Damos Gracias A Ustedes Y Gloria A Dios Por Haber Estudiado Con Ustedes Durante Este Mes Estos Estudios Que Hemos Tenido Que Dios Pueda Bendecirnos Grandemente